Cristina, buena jornada y una buena trayectoria llevamos. Hoy rematamos aquí con dos puntitos ante el Suazo que costaron. Costaron muchísimo y lo que más rabia me da, por no decirlo de otra manera, es que vengo avisándolo toda la semana. El Suazo es un rival muy peligroso que viene jugando muy bien. Es una pena que no tenga los puntos que se merece en el casillero, solamente lleva dos. Pero es un equipo que es muy correoso durante los 60 minutos. Tiene jugadoras que individualmente es muy difícil pararlas en uno contra uno. Luego defiende con muchas alternativas en la defensa y hoy nos ha costado mucho. Mira que hemos empezado bien, nos hemos ido al descanso bien, pero seguimos siendo un equipo irregular, no como contra Elche. Cuando la regularidad aparece el equipo se muestra muy fiable, pero hoy nos ha costado muchísimo. Y la verdad que sinceramente quiero felicitar a Suazo porque está haciendo una temporada espectacular, a pesar de que no se ve reflejado en la tabla. Claro. Bueno, el equipo dentro de esas irregularidades sigue sumando y ahí estamos con líderes, nada menos. Sí, quién nos lo iba a decir, ¿eh? Empezamos ahí con el susto en el cuerpo y aquí estamos. Sí, bueno, al final el equipo yo creo que se merecía, después de la temporada pasada, se merecía empezar la temporada así, ¿no? La verdad que la plantilla está respondiendo a todo el mundo y hoy ha pasado la baja de Juliana, que dos días antes del partido, el jueves, se hizo una fisura en el pulgar de la mano derecha y hoy era baja. Una jugadora que nos desatasca mucho las defensas cuando trabajan como la de Suazo. Y bueno, pues estamos ahí con líderes. Yo la verdad que no miro la clasificación. Es muy fácil decirlo cuando estás arriba. A estas alturas no deja de ser una negra. Cuando estaba abajo sí que la miraba. Pero bueno, mira, nadie daba nada por nosotras al inicio de temporada y ahora tampoco vamos a ser favoritas a nada. Simplemente trabajo, trabajo y trabajo y ese es el secreto.